Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cual hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cual hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cual hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia, por su gracia, su reino hoy, gozando en su luz. Grande gozo, cual hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí.